El tema de las empresas en Cuba está lleno de interrogantes. La semana pasada respondíamos a algunas de ellas, pero seamos más críticos y centrémonos en algo. ¿Hay empresarios en nuestro país? A propósito, miren lo que decía una de nuestras entrevistadas en la emisión anterior. Claro que hay empresarios en Cuba. Hay una falta de cultura en nuestro país gerencial. Por muchos cursos que tú le has dado a los empresarios cubanos, si tú estabas inmerso en un sistema centralizado, si tú no efectúas eso correctamente, de que de verdad ellos tengan un poder y un mando, pues mira, no estás haciendo nada. Si nuestras universidades forman profesionales especializados en la gestión de administración de empresas, conviene preguntarse por qué fracasan. Una de las prioridades de la política económica es lograr que el sistema empresarial esté mejor organizado, o sea, que logren separar sus funciones estatales y empresariales. Pero si quiere conocer más detalles, quédese con nosotros en esta emisión especial desde Cuba. De camino a la empresa Metalmecánica Varona, encontrarnos con su director. Esta empresa es estatal, socialista, con capital 100% cubano y una de las más importantes del país. Vamos a ver si nos da algunas pautas de qué necesitan los empresarios cubanos para llevarlas adelante. Vamos a ver, ya casi estamos llegando. Podemos decir que usted como empresario ha sabido llevar la empresa adelante cuando parecía casi imposible. A ver, no hay tareas imposibles cuando hay otros que las hacen. Si hay otros que las hacen, uno tiene que ser capaz de guiarse por esos que las hacen y seguir adelante entonces en función de levantar una empresa. Esto tiene que ver mucho con el colectivo de trabajadores. El colectivo de trabajadores es que decide si puede o no una empresa ir adelante. Hay un grupo de regulaciones que se han ido quitando, se han ido quitando, que es lo que hacían en su momento, lo que hicieron para la producción, para la productividad de los trabajadores. El diapasón se abre totalmente y se abre en función de lo que se van a necesitar, de lo que van a necesitar de usted. Y ya no es tan estrecho como tiene que estar aprobado por distintas instancias, no, usted tiene que aprobarlo como empresa. Y como empresa ser capaz de salir abajo. Los empresarios tienen que romper el miedo. ¿Está bien? Y romper el miedo no quiere decir que hagamos cosas mal hechas. Rompir el miedo quiere decir que puedas hacer algo que te puedes equivocar y que tienes que ser capaz de rectificarlo tú mismo con tu propio esfuerzo. Eso es lo que primero tienes que tener identificado. A partir de ahí todo será. Este es un fenómeno que a partir de ahí hay compañeros que esperan pacientemente qué tarea le van a dar. Usted tiene que estar constantemente pensando, constantemente generando. Hay veces que es un domingo del mediodía y viene una idea escríbela. Escríbela. Y trata al otro día el lunes que reúne a tu colectivo, reúne a tus cuadros, reúne a los compañeros, los técnicos que vinieron. Muy importante los ingenieros en esta tarea. Muy importante los técnicos porque son los que son los primeros pasos, los primeros labores de un proceso. y embudíalos. Y realmente que se sientan estimulados, también estimulados. Estimúlalos también. Tú no lo vas a estimular. Entonces, tenemos que estar y ser veloces principalmente. Porque el país pide que exista más velocidad en estos momentos para darle solución a los problemas económicos de canal. Entonces, vamos a esperar que el país nos resuelva los problemas económicos de nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de resolver los problemas económicos del país. Para eso están creadas las empresas. Si la Constitución de su artículo 27 refrenda que la empresa estatal socialista constituye el sujeto principal de la economía nacional y dispone de autonomía en su administración y gestión, ¿por qué hay notables diferencias entre unas empresas y otras? ¿Dónde radica su fracaso? Podemos afirmar, como dicen algunos, que la empresa estatal socialista es inviable o es que realmente a las personas que les toca hacer no tienen muchas ganas. Nos referimos, por supuesto, a los empresarios. Anita, que desde hace algún tiempo las transformaciones sucedidas al interno de algunas empresas provocó que muchas de ellas se extinguieran o funcionaran porque además generaban pérdidas y posteriormente viene siendo lo que se llamó las unidades empresariales de base. A propósito, veamos lo que dice Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos sobre estas empresas que pueden tener pérdidas en medio de la tarea de ordenamiento. 426 empresas quedan en una situación compleja, casi que de pérdida. Entonces, estas empresas recibirán apoyo del Estado y para apoyo del Estado se han calculado en el presupuesto unos 18 mil millones de pesos y siempre habrá que ayudar a alguna empresa porque tampoco la solución de la tarea de ordenamiento es un quiebre masivo de empresas que nos genere ese empleo. Eso es una terapia de choque y eso no es lo que estamos haciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegado a este punto respondemos al interrogante del inicio. ¿Existen empresarios en nuestro país? Pues sí hay. Lo que pasa que muchos o en la gran mayoría no tienen mentalidad de empresarios por muchas causas. Claro Jorge, porque no los forman o porque ponen a dirigir a personas que no saben nada de dirección y de su empresa. Todavía queda mucha burocracia, mucha verticalización cuando hablamos de cuestiones de dirección de empresas y además no hay ni control en las finanzas ni control interno. Son cuestiones que deben resolverse sí o sí. Por lo pronto ya nos despedimos. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales. Nosotros los estaremos esperando aquí desde Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!